Con mucha responsabilidad política y con un profundo sentido patriótico, quiero hacer un enorme llamado firme y claro al Partido de Movimiento Ciudadano y a su candidato Jorge Álvarez Maínez. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Galvez Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Y lo reitero, declinar en favor de Xochitl Galvez y ceder nueve millones de spots para radio y televisión que le restan al Partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil y así ganar con claridad y con contundencia la presidencia de la República con Xochitl Galvez, lo hacemos convencidos por México. A cambio de ello, mi renuncia a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República, tal, tal como lo dijo el candidato Jorge Álvarez Maínez, como lo ha solicitado puesta serie.